Bueno y ya es sabadito y también en el fin de semana el equipo de Noticias Rápidas le lleva usted la información. Vamos a comenzar el noticiero. Hay quienes aseguran que el país está estable, pero la realidad es que está en guerra. ¿Por qué? Porque hay muchas balaceras en todos lados. En Sonora, tres muertos. Allá en Michoacán también un enfrentamiento donde literalmente le volaron los sesos a los delincuentes y también a las policías. Veamos la nota. Cada día se vive una guerra en todo el país, desde policías asesinados hasta enfrentamientos entre delincuentes y uniformados. Tan solo en esta semana se registró una batalla entre las autoridades y presuntos delincuentes. Cerca de las comunidades de Uruapan, de Jucutacato y Cutsato, cuatro policías resultaron heridos. En Hermosillo, un grupo armado asesinó a Jesús N., un policía municipal en la colonia Arcoiris, mientras viajaba a bordo de un vehículo particular por el Boulevard Libertad y Calle H. Diario, en algún estado del país ocurre un enfrentamiento o una ejecución. Tan solo la cifra acumulada de asesinatos durante 2017 fue de 70 muertes al día, superando a los peores años de la guerra contra el narco. En total se cometieron 25.339 homicidios dolosos, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó. Pese a la austeridad republicana, los ocho grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados autorizaron más de 342.478.000 pesos para subvenciones fijas y variables. Este dinero lo recibirán en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo con el acuerdo del Comité de Administración que aprobaron sus integrantes. El grupo parlamentario más beneficiado será el de Morena, pues con 205 diputados recibirá 148 millones de pesos, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó. ¡Suscríbete al canal! El fin de semana una conocida artista, bueno, pues se le hizo fácil y allá en Estados Unidos robó una tienda de esas de como si fuera una fardera, pues le vamos a dar a conocer a usted a otros artistas que también han hecho lo mismo. Con la detención de Daniela Castro por robar de una tienda prendas por 750 dólares, se reabre la polémica de aquellas bellas y famosas que les da por robar y detenidas argumentan ser cleptómanes. Quizá la más famosa sea Winona Reader, que robó en varias ocasiones montos hasta de 20 mil dólares y tuvo que pasar unos días presa hasta que pagó con un servicio comunitario. La siempre polémica Lindsay Lohan robó un collar simplemente, se lo puso y salió de la tienda sin pagarlo, también tocó la cárcel, pero por otros delitos. Kiri Perry se roba artículos de los hoteles, Megan Fox está vetada de Walmart por robar maquillaje de adolescentes y la socialite Paris Hilton pide joyas y no las devuelve. Bueno, hay casos que se quedan para la historia, que se quedan para la inmortalidad, ¿por qué? A veces por negligencia, a veces porque aflojan una lana a la autoridad y también a veces porque no le conviene al sistema. Y bueno, de esos temas de casos sin resolver, Alejandro Fernández le va a contar. Este 2018, Polet Jebara Farad cumpliría 12 años de edad, pero hace 8, un 30 de marzo, su cadáver fue encontrado bajo el colchón de su propia cama, en una casa en la que inexplicablemente la habían buscado sin éxito y a nadie se le ocurrió asomarse abajo de la misma. Polet tenía en ese entonces 4 años hija de Lisette Farad, ya quien reportaba como desaparecida el 22 de marzo en un complejo de apartamentos en el municipio de Huizquilucan, en el Estado de México. El 30 de marzo, peritos y personal revisaron por quinta ocasión la casa de los Jebara Farad, ese sitio donde además de que entraron reporteros y decenas de familiares y amigos, también se llevó a una manada de perros entrenados por las autoridades que no hallaron a la niña hasta la medianoche. Después de un apagón en el edificio, los peritos hallaron el cadáver de Polet, que nadie detectó y cuya muerte oficial quedó registrada como asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y compresión torácica abdominal. A pesar de que se acusó formalmente a la madre, la principal sospechosa, el arraigo duró solo cinco días más después de que se encontró el cuerpo sin vida de Polet. En mayo, el caso fue cerrado oficialmente y declarado un accidente. Bas Bas presentó su renuncia y en su lugar quedó Alfredo Castillo, quien después sería comisionado para la seguridad de Michoacán durante el surgimiento de autodefensas. A ocho años de la muerte de Polet no hay detenidos. A pesar de permanecer una niña muerta diez días, abajo de una cama en una recámara de una casa que fue revisada por cientos de personas, el caso se tomó como accidente y nunca se sabrá la verdad. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Y en materia policíaca también le traemos todo lo que acontece con las notas de impacto. Tres personas murieron ayer por la tarde en la población de Santa María Asunción en el municipio de Tulancingo en Hidalgo después de que una turba los golpeara. Información preliminar refiere que los sujetos, quienes vestían de la misma manera con pantalón azul y playera blanca, fueron sorprendidos mientras intentaban asaltar una vivienda. Tras ser alertados, al menos 100 pobladores habrían capturado a los hombres, amarrado y golpeado hasta la muerte, además de incendiar un vehículo en el que presuntamente se trasladaban. Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a una pareja vinculados con al menos 10 feminicidios. Los detenidos, identificados como Juan Carlos Zen y Patricia N. quedaron sorprendidos cuando salían en un domicilio con una carriola en cuyo interior había restos humanos. Su captura resultó como consecuencia de una investigación iniciada por el reporte de desaparición de tres mujeres en Ecatepec en abril, julio y septiembre, detalló el fiscal mexiquense. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Y como siempre el equipo de Noticias Rápidas le reitera a usted su compromiso de llevarle la información hasta la palma de su mano. Así es que usted ya no le dé vuelta la hoja, ¿sabe a qué me refiero? Solamente suscríbase a este número que aparece aquí en la pantalla y nosotros de mucho corazón le llevaremos la información hasta la palma de su mano.